Muy buenas, ¿cómo están? Aquí Andrés, a.k.a. The Bolivian Gang. Ya se realizó la premiación de los Óscares 2020 y queremos compartir con ustedes nuestra opinión de las películas ganadoras de esta edición. Nos enfocaremos en las películas que generaron mayor expectativa en la temporada de premios, en cuántas nominaciones tenía la película y cuántas ganó, así como nuestra opinión del por qué creemos que ganó en las diferentes categorías. Muy bien, entonces empecemos con la gran sorpresa de la noche Parásitos. La cinta dirigida por Bong Joon-ho llegó a la gala con 6 nominaciones, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original, Mejor Edición, Mejor Diseño y Producción. La película surcoreana se llevó 4 de las 6 nominaciones y nos dejó claro el rumbo de integración que quiere tomar Hollywood en este nuevo ciclo. Ganó la categoría Mejor Película Extranjera e hizo historia al convertirse en la primera película de No Habla Inglesa en ganar el Óscar a Mejor Película, dejando en el camino cintas como Joker y 1917, que se perfilaban como las favoritas. También premió a Bong Joon-ho como Mejor Director, confirmando su presencia entre los grandes cineastas de esta generación, acompañado también del Óscar a Mejor Guión Original, ya que trata de una historia totalmente impredecible y giros argumentales totalmente inesperados. Realmente una sorpresa y una ganadora de la noche llevándose 4 estatuillas. La favorita de muchos, Joker, llegó a los Óscares después de haber arrasado las premiaciones previas y las 11 nominaciones la perfilaban como la gran ganadora de la noche. Entonces, ¿qué pasó? Joker estaba nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Guión Adaptado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Maquillaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido. De las 11 nominaciones, Joker solamente se llevó dos estatuillas. La cantada a Mejor Actor para Joaquín Phoenix por su memorable interpretación y Mejor Banda Sonora, bien merecida para la composición de la chelista islandesa Hildur Donaldotti, que desde la producción de la cinta se convirtió en el mejor acompañante de la actuación de Phoenix para generar la atmósfera asfixiante de esta película. Otra de las favoritas y que desde su estreno avanzaba a paso firmes se perfilaba como una de las ganadoras, 1917 de Sam Mendes. Llegaba al Dolby Theater con 10 nominaciones, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido, Mejor Maquillaje, Mejor Efectos Visuales. De las 10 nominaciones, 1917 se llevó solamente 3 estatillas, Fotografía, Sonido y Efectos Visuales, premios que reconocen el logro cinematográfico de la película con ese magistral plano secuencia. Sin embargo, dejó un trago amargo a aquellos que perfilaban a Sam Mendes como el favorito a Mejor Director. The Irishman, la cinta del legendario Martin Scorsese producida por Netflix, llegó con 10 nominaciones, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Guión Adaptado, Mejor Efectos Visuales, Mejor Edición, Mejor Vestuario, The Irishman no ganó ninguna de las categorías, y si bien no desmerece la calidad de Martin Scorsese y de actores como Robert De Niro y Al Pacino, pero muestra que la academia está orientada a reconocer las nuevas ideas, nuevos cineastas con visiones y formas diferentes de hacer cine. Otra producción de Netflix, Marriage Story, estaba nominada a 6 categorías, Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, solo ganó Actriz de Reparto por la cruda e impecable abogada interpretada por Laura Dern. Toy Story ganó como de esperarse Mejor Película Animada, dejando afuera dos producciones de Netflix, Clouds y Perdí Mi Cuerpo, ambas muy buenas cintas, pero la vieja y confiable Disney Pixar sabe que fibras tocar para coronarse casi siempre en esta categoría. En conclusión, la gran perdedora de la noche fue Netflix, pues sus producciones no lograron las categorías más preciadas. Sin embargo, la productora va por muy buen camino, codeándose casas cinematográficas históricas, sobre los ganadores somos nosotros, los espectadores, que cerramos un año de cine cinematográfico y esperamos con ansia las películas que llegarán en ese prometedor 2020, salvando algunas excepciones. Bueno, eso es todo por esta semana muchachos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, hacer clic en la campaña y suscribirse. Muy bien, hasta luego.